Soñé que me besabas en la frente Que todo el panorama era diferente Que juntos caminábamos por el parque Te detenía un instante Y no dejabas de abrazarme Soñé que despertabas a mi lado Observando tu cabello y tus ojos claros Que esta pesadilla no había pasado Y que el vacío en mi interior Ya se había marchado Debo despertar Me di cuenta que todo esto yo lo imaginé Y el error que cometí sigue doliéndome Es tan fuerte lo que siento que no sé qué hacer Es que no puede ser Todo lo recuerdo como si hubiera sido ayer Y el aroma de tu cuerpo se clavó en mi piel Y disimular tu ausencia no me sale bien Sé que lo puedo arreglar Dame una oportunidad Y lo voy a solucionar Soñé que despertabas a mi lado Observando tu cabello y tus ojos claros Que esta pesadilla no había pasado Y que el vacío en mi interior Ya se había marchado Luego desperté Me di cuenta que todo esto yo lo imaginé Y el error que cometí sigue doliéndome Es tan fuerte lo que siento que no sé qué hacer Y es que no puede ser Todo lo recuerdo como si hubiera sido ayer Y el aroma de tu cuerpo se clavó en mi piel Y disimular tu ausencia no me sale bien Sé que lo puedo arreglar Dame una oportunidad ¿Qué solución es? ¿Qué solución es? Tengo señal Lamentable ¿Qué solución es? ¿Qué solución es? La solucion es? Tengo tiempo